Independiente se quedó sin técnico, vamos a ver a quién llaman, el plantel no seduce a los que están afuera, no seduce porque acá hay una combinación fuerte, que son jugadores que no parecen de los mejores y además inocentes. El penal que hacen en el minuto 54 es de un inocente total, de un chico que como dijo Estiletano hace un año era albañil, entonces no tiene preparación futbolística digamos, juega bien, sí, pero ya el otro día te comiste la marca contra Barraca Central, y acá haces un penal insólito, ya había hecho un penal insólito Golds y te dan el partido, bueno. Vamos a arrancar la parte deportiva, más deportiva porque ya hemos tenido bastante también las primeras dos horas, con tres clubes que tienen sus problemas distintos, diferentes, pero hay bronca. Hay bronca en Independiente, hay bronca en Estudiantes, hay bronca en Boca. Y digo que la cosa es distinta, diferente, porque Independiente prepara hace años un equipo para ser campeón y termina último. O sea, la diferencia es muy grande, o sea, vos preparás un equipo para pelear el campeonato y terminás peleando por no descender. Entonces, los errores son muy groseros. Y después vamos a Boca, que como dice Riquelme, viene ganando dos campeonatos o tres por año, pero la gente ve que no hay un buen futuro. Vemos un equipo también sin dinámica, que a Boca le pasa a los de Estudiantes, los de Independiente, en equipos que no tienen, están parados, están parados, no tienen cambio de ritmo. Con un presupuesto altísimo, ayer alguien me decía, hincha de gimnasia, amigo mío, me decía, con lo que estudiantes le pagas Sosa y a Carrillo, nosotros le pagamos a todo el plantel. Y vos mirás lo que le pagan a Benedetto y a Romero, a Romero a Oscar, a Romero a Sergio, y le pagás a todo el plantel de Instituto. Entonces hay una diferencia tremenda. Distinto Independiente, que tiene peor plantel que Colón, porque en el segundo tiempo Colón te pone a Guanchope Ávila, que Independiente lo quiso llevar hace años y no pudo, y Estilitano, que nadie sabe por qué dirige Independiente, ya se fue, pone a Hidalgo de 18 años. Yo acá vengo diciendo, no es el momento para poner a los pibes de 18 años, no me quieren escuchar, nadie me quiere escuchar. Y entonces vos le das la pelota al pibe de 18 años para que la aguante, la pierde, la pierde, pelotazo para un central que cada vez fue a peor, que la deja pasar, y después el pibe, que hace un año y medio era de Banil, hace un penal inocente, inocente, y te hace perder dos puntos. Te hace perder dos puntos y te hace poner tenso todo, porque si Independiente le ganaba a Colón, lo dejaba último y le sacaba distancia. Ahora como no le ganaste, tenés problemas. Gana Banfield, gana Platense, gana Instituto, suma Barracas, gana Gimnasia, y Colón e Independiente no ganan. Colón no gana en el año, e Independiente ganó dos puntos de 12 en casa. Yo miraba las tribunas, Leo, el día sábado, yo no sé cuánta gente había, habría... Mucha. ¿40.000 personas? Sí, mucha gente. Una locura la gente que había para ver eso. Entonces hay que darle un premio al público. O sea que la gente no va a ver eso. No, no. Va con otra expectativa, después se encuentra con eso. ¿Sabés a qué va la gente, me hará a mí? No, no, sabe que va a ver eso. No, no, ¿sabés qué? Va con otra expectativa. Va, cierra los ojos, vos pensás que Burguenio no sabe qué va a haber. Cierra los ojos y dice, no, apoyemos igual, banquemos, porque depende de la gente. O sea, sabe que no hay nada, sabe que no hay nada, y la gente apoya, compra el abono, compra la entrada, porque es la única manera de solucionar algo que se ve muy endeble. Y yo digo que hay cuestiones, hay cuestiones que van más allá de lo futbolístico. Lo que hablábamos de Independiente hoy y temprano. Independiente es muy grande, Independiente es el rey de copas. No puede ser el juguete, el capricho de ningún dirigente. Y hoy, en Independiente hay políticos. Y este año es un año electoral. Y la prioridad principal que tiene que ser Independiente no lo es. Porque lo que ocurre en Independiente, al elegir al técnico, ya partimos mal. Lo dijimos antes. Igual te voy a decir algo. Yo creo que ahí tenés razón, porque el técnico está mal elegido. Ahora, si hay algo que yo le quiero rescatar a esta dirigencia, es la presencia. Sí, sí, bueno, está bien, es el comienzo. Ahora, primera gran decisión. Horrible. Elegir a Stilitano. Nadie explica por qué, nadie explica por qué se va, obviamente, por los malos resultados. Pero como dirigente, no puede sacar un escueto comunicado. Porque aparte, Stilitano hizo una cosa en la conferencia. Estoy con ganas, estoy con fuerza, lo sacamos adelante. Y a los 10 minutos el tipo ya estaba en la casa. Futbolísticamente es otra cosa. Pero es lógico. Yo coincido con lo que vos decís. Pero me parece que obviene un tema de funcionamiento, en donde hay culpables, en los tres clubes que vos nombrás, hay culpables. Más allá de que el plantel sea flojo, en uno, en otro no. El técnico no tenga pergaminos. Hay un tema de funcionamiento. ¿Sabés a qué? Yo me volvía loco, mientras miraba Independiente, por el tema de las etiquetas. Eh, bueno. ¿Qué locura? Stilitano, que supuestamente es el fútbol que le gusta a la gente, que es el fútbol ofensivo, porque basta de falsión y que es defensivo, jugó todo atrás contra el último. Todo atrás. Esperaba al último todo atrás, muerto de miedo. No, pero no sabe cómo ir para adelante, Gustavo. El principal problema es que no sabe cómo... Mirá, no hay ningún... Olvidate los rendimientos... Pero ¿sabés qué pasa? Sí. Nosotros vimos eso. Sí. Y después los jugadores dicen, no, porque la idea de Stilitano. Ah, bueno, pero eso es una... El manager, el manager, no, porque nosotros queremos otra idea. Y estaba todo atrás con el último. El manager tiene que mirar más fútbol, ¿eh? Caballero tiene que mirar más fútbol. Sí, yo creo que el manager ya está cuestionado. Ahora, la pregunta que... Si él eligió a Stilitano, debería dar un paso. Pero olvídate de Stilitano. Bueno, los defensores... ¿Sabés lo que a mí me llamó lo que defrauda a Stilitano? Ni los resultados. Olvidate. Obvio que se va por los resultados. Cuando vos vas a buscar a Stilitano, sea una apuesta, sea joven, vos vas a buscar funcionamiento. El técnico joven labura independiente, no tiene funcionamiento, no tiene salida de atrás. Juega la segunda pelota, no tiene retroceso. Es largo. Se equivocan los cambios, no lee los partidos. Toda la gente... Se deja llevar por la gente, otra vez. ¿Cómo rompe el partido? Sacando a Mulet. ¿Juega mal con la pelota? Mulet, sí. El único que te ordena en el medio, lo saca para poner a Marcones. Lo rompe el partido. Más allá de esto, lo mismo le pasa a Estudiantes. Che, te doy una cosa, Romero. Todos los cambios hace mal. Romero, mirá. ¿Ganaste, Romero? El clásico. La gente te ama. No entendí. No entendí. ¿A qué jugaste? ¿Cómo sacaste el camino, Domingo? No, no. Aparte, no entendí por qué jugó Soldano de 7. De 8 jugó. Sí, de 8-7. ¿Por qué jugó Comba a la izquierda y no lo cambiaste nunca? No entendí los cambios, sacó a lo que hizo los goles y ganó. O sea, como ganó, el tipo es, listo, estatua Romero. Pero no, ¿eh? No, no, no. Y pensaba, vos lo criticaste. Sí, lo critiqué y ahora que ganó lo sigo criticando. Me encanta el escano. Me encanta el escano. Lo que tiene que hacer Romero es que esta victoria no lo obnubile. Porque muchas veces... ¿Y sabe que le criticaba yo a Romero? Él ponía el 9 de la reserva arriba. Castillo. Y yo decía, no estamos para 9 de reserva. Como independiente, no está para el pibe Hidalgo, 18 años. No está. No está para Cauterucho que te hace goles por lo menos de penal. Pero no puede jugar 50 minutos, 60, el 9. Tiene que jugar los 95. Y cuando saca el chico que hace el gol. El escano. Jiménez. Me gusta más que mirar independiente. Digo, déjalo. Que aguante la pelota. No, un pibe de 18 años. No entendí por qué... Bueno, fue gol y nadie habla de eso. ¿Por qué no lo pateó Cauterucho? Sí, ¿por qué pateó el penal Matías Jiménez? Se lo pidió, se lo pidió, se lo pidió que no hizo un gol todavía en 8 partidos. Claro. Bien, personalidad, pero... Necesito un gol, le dijo. Yo pensaba si no llegas a hacer gol el lío que se va a armar. Con Cauterucho, con Jiménez. Y bueno, bueno, pero el pibe la pidió, la pidió y... En el caso de Independiente, Dani, tenía... Con un poquito, poquito... Hoy tenía 15 puntos. Sí, sí, sí. Porque, ¿qué pasó? Le dieron el partido para que gane contra Banfield, que le echaron a uno a los 9 minutos. La mano de los con Colón. No lo ganó. Tenía el partido con Barracas, que lo gana a los 28 segundos. No lo ganó. Tenía el partido con Instituto Ganado, iba 2-0. No lo ganó. Y el otro día, el error de Gols, que dice, Tomás, ganame, y no lo ganó. O sea... 8 y 8, 16. Son 8 puntos. Tenía 16 puntos. ¿Cuánto tiene el puntero hoy? 18. 18, River. Independiente. Con nada, con un poquito, estaba segundo hoy. Por eso te digo que... Está último. Por eso te digo que en un campeonato tan irregular, con dos equipos, tres equipos, por más de los momentos que son superiores al resto, Boca, River y Racing, con funcionamiento, vos podés pelearlo. Por eso digo que más allá de que se equivocan en la elección de Stilitano, a mí me defraudó el laburo de Stilitano. No, 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 horrible. El laburo, no hay laburo en el equipo. Todos atrás con el último, mal físicamente. Barreto, lazo, pum, pum. Y nosotros igualmente ellos. Se nota que le queda grande. Viste cuando nosotros en pandemia hablamos con Oscar López, ¿se acuerdan? La dupla Oscar López Caballero. Bueno, Oscar López. Y nos dijo, hay que detectar el boludo enseguida, en la práctica. ¿De verdad? Y el cholo, Simeone, que dice, yo prefiero 11 inteligentes a 11 fenómenos que no tienen cabeza. El penal que hizo este chico a los 54 minutos es de una inocencia, de unas falencias increíbles. No podés hacer ese penal contra Colón en el último minuto. No podés, pero no podés. No, no, porque además generás crisis, generás que se vaya a tu entrenador, generás desconfianza. ¿Qué quería Guanchope Ávila? Que le hagan penal, que lo toquen. Que lo agarren. ¿Y qué hizo el pibe? Lo agarró. No se puede ser tan inocente porque la inocencia y la falencia técnica te lleva al peor destino. Así que cuidado. Martínez en Independiente se fue a Estilitano. El equipo con un poquitito tenía 15 puntos. Tiene 8, no le gana a nadie. Ni siquiera aprovecha lo que le dan, lo que le ceden. Martínez. El maravilloso e incomparable hombre negativo. Gustavo, un abrazo muy grande para todos. Y sí, aparte de una manera rara la salida de Estilitano, porque él dice, apenas terminado el partido, 21 y algo, tengo fuerzas para seguir. Después de haber hablado con Caballero y con Joan dentro del vestuario, fue raro y ya desprolijo de por sí, porque si la dirigencia tenía tomada la decisión, como evidentemente después pasó, tendría que haber dicho, mirá, no hables, vamos a charlar, a juntarnos mañana. Fue de prolijo, sale decir que tiene fuerzas y después termina yendo Doman y Caballero en la escala. Ahí estuvimos en Radio La Red, único medio. Sale primero Caballero, sale Fabián Doman y ahí dimos la confirmación de que, según lo que dice el comunicado, de común acuerdo, pero está claro que Independiente termina despidiendo al entrenador. Que por ahora no se habló con su representante, que es la Gata Fernández, que está en Europa, de hasta cuándo va a cobrar. ¿Sabés que son cosas, pasan cosas insólitas? Que la Gata Fernández te arme el cuerpo técnico, es, yo digo, hay que llamar a Blanco, Víctor Blanco, a ver si el Beto, no, este, a ver si Pascual Rambert le arma al equipo, ¿no? Bueno, lo cierto que ya no es más el técnico de Independiente y automáticamente, Gustavo, esa misma noche ya empezaron a buscar entrenador. La verdad que el abanico grande, yo voy a decir, o me voy a, digamos, dejar la parte donde creo que todavía tienen algo de posibilidad. Lo cierto es que hablaron con Guede, que va a haber una reunión, que me parece que tampoco va a ser fácil, pero es uno de los nombres. Que ayer le escribieron a Ariel Holland, tenía partido, no contestó, esta mañana le respondió a Doman y quedaron a hablar por la tarde, pero creo que tampoco va a ser fácil. Y yo creo que después puede salir cualquier técnico. Hay un dirigente que ya Mohamed le dijo que no, pero le está insistiendo, porque está sin trabajo. Pero me parece que la búsqueda va a ser una vez más, como pasó cuando llegó Stilitano, difícil para Independiente. Bueno, veremos cómo sigue la cosa. Mientras tanto, Monzón dirige al equipo el domingo, ¿no es? O sábado en La Plata. No, no, el domingo a las seis de la tarde, sí, ya sumió hoy con el japonés Pérez como ayudante de campo y Fernando Cinto, alguien que habían traído también desde San Lorenzo, con Facundo Carrizo de preparador físico. No, no va a ser menos que Stilitano. La gran propuesta de Stilitano, todos atrás contra el último. Sí, Stilitano pasó esta mañana a despedirse del plantel. Muy buena idea. Y bueno, veremos con qué idea llega Monzón, Gustavo, que por suerte lo agarra en un momento donde había arreglado mal la reserva del Moncho. Sí. Y viene levantando, entonces bueno, por lo menos ya la gente... No, y es Monzón, un campeón del mundo. Un tipo que juega al fútbol. Un hombre de Independiente. La verdad que la imagen de Stilitano con el otro chico, con Benítez, era pauperrima en el banco. Aparte si tiene que pegar un grito en el vestuario, lo va a pegar el Moncho, ¿eh? Obvio, gracias. Abrazo. Geluz.